Día barro y putol Roye a nada, día barro y putol Ya ni que diría yo que le vi a su tol Día barro y putol Roye a nada, día barro y putol Ya ni que diría yo que le vi a su tol Ya que su tol gami hama tol La gama sa khí Ya que su tol gami achi que me la gama sa khí Ráte pari te ve ji ya la gama sa khí Ya que su tol gami achi que me la gama sa khí Ráte pari te ve naye la gama sa khí Ráte pari te ve naye la gama sa khí Ya que su tol gami achi que me la gama sa khí Ya que su tol gami achi que me la gama sa khí Ráte pari te ve naye la gama sa khí Ráte pari te ve naye la gama sa khí Ráte pari te ve naye la gama sa khí Ráte pari te ve naye la gama sa khí Ráte pari te ve naye la gama sa khí Ráte pari te ve naye la gama sa khí Ráte pari te ve naye la gama sa khí Ráte pari te ve naye la gama sa khí Ráte pari te ve naye la gama sa khí Ráte pari te ve naye la gama sa khí Ráte pari te ve naye la gama sa khí Ráte pari te ve naye la gama sa khí Ráte pari te ve naye la gama sa khí Ráte pari te ve naye la gama sa khí Ráte pari te ve naye la gama sa khí Ráte pari te ve naye la gama sa khí Gracias.